¿Qué tal familia? Hoy vamos a hacer un nuevo video de la situación que pasa en Estados Unidos de América. Pero primero la fecha, hoy es 13 de julio del año 2023, son las 11.34. Yo cuando trabajaba en Estados Unidos en una agencia de estadística, pues me mandaban a diferentes partes, se hacía mi informe y dentro de ese informe, porque era un formato el que te daban, ya cuando regresabas te daban un formato y hacías tu informe y ponían los errores que tenía esa zona y ponías también las soluciones que a tu punto de vista tú mirabas en ese momento, ¿no? Entonces, pues resulta que fueron tantas propuestas que yo di y ninguna se hacía realidad, porque seguías viendo lo mismo de lo mismo, ¿sí me entiendes? Esas propuestas, yo fui deportado en 1992, se puede decir, se puede decir que fue el 13 de julio de 1992, pero ese mismo día me regresé, ¿sí me entiendes? Por el puente. Es más, ni siquiera llegué a México cuando yo ya venía de regreso, ¿sí me entiendes? Es una historia muy larga. Bueno, para no hacerlas cortas, nos sacan por el lado por donde entra toda la gente, ¿sí me entiendes? Entra toda la gente y vas directo a México en sentido contrario, vas viendo a toda la gente que va a entrar a Estados Unidos. Y ese día venía un grupo de marines, un número bastante grande, y véanme, yo como tenía el pelo y vestido así como americano, en ese tiempo no usaba lentes porque no estaba tan segatón. Y luego, si para eso le puedes agregar que, que este, que bueno, que yo iba para afuera, inmediatamente iba formado, y nomás hice un pie para este lado y me puse en medio de ellos, ¿sí me entiendes? Porque otros iban platicando, los otros de atrás iban platicando, y cuando volteó el, yo me puse ahí y me regresé junto con ellos, ¿sí me entiendes? Entonces ya una vez saliendo del puente, pues ya se dispersan, y muchos de ellos que eran marines de los Estados Unidos, decían Mexican Citizen, le decían al de CBP, yo también Mexican Citizen, nunca le mentí cuando entré, Mexican Citizen, porque me habían deportado, ¿sí me entiendes? Que porque yo era mexicano, pues, decían ellos, cuando a mí me deportaron, y si volví a entrar, y me declaré, fue mentira, porque yo a mí, ellos, todos, American Citizen, muchos decían American Citizen, y otros decían Mexican Citizen, y yo dije Mexican Citizen, y nunca les mentí. Total de que ese, me volví a meter, duré otro tiempo en Estados Unidos, me volvió a descubrir la CIA, y otra vez me, me, esta vez me iban a dar cárcel, porque me encontraron en, en una base militar, con otra identidad, ¿sí me entiendes? Y me iban a dar cárcel y todo, y quién sabe qué pasó, que dijeron, ¿sabes qué? Mejor deportémoslo, y lo investigamos en México, va a ser más fácil, ¿sí me entiendes? Y, 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 pues, eso es lo que ellos pensaron, ¿no? Pero ya definitivamente yo me salí de Estados Unidos, el, el, en la propuesta de, 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 es que yo, ya después de que me metí, volví a trabajar para la agencia, porque a la agencia no le importa, ¿sí me entiendes? Simplemente trabajas para ellos, se puede decir que de encubierto, se podría decir, porque ni siquiera, nadie sabe, pues, más que ellos, si hay un pedo, es con ellos, ¿no? Entonces volví a, a trabajar, de encubierto, se puede decir, de, en otra base, me volvieron a descubrir, y esta vez me iban a dar cárcel, según ellos, pero de pronto por arte de magia, ¡pum!, me liberan, ¿sí me entiendes? Pero me liberan, aventándome para, para México otra vez, y otra vez, este, te las vuelvo a aplicar, otra vez me, me vuelvo a regresar, ¿sí me entiendes? Ay, pues, me cayó algo aquí, entonces, este, me regreso, y me quedó otra temporada, y ahora sí me voy para California, y ya de California, por la propuesta del gobernador Pete Winson, 187, que prácticamente fue mi informe, pero ellos lo tomaron a su, a su conveniencia, y todas mis propuestas las voltearon en contra de la inmigración, yo, en mi informe, sí había dicho que, la, parte de la quiebra de California, es culpa de, de los migrantes, o inmigrantes que vienen, que venden drogas, mientras que no se ponen a trabajar, también de, de los patrones, que son mexicanos, que, se hacen ciudadanos, y luego, este, no sacan licencia, simplemente a los conocidos, les hacen trabajos, y a los empleados les pagan en, en, en efectivo, y van diendo impuestos estatales, federales, y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, de ahí, pero acá la voltearon, y me sentí mal, y sí me entiendes, y aparte las cosas acá iban mal, porque ya no tenía comunicación con la agencia, les marcaba el número, como que ya no contestaban, porque, pues, a lo mejor ya los tenían interceptados, borraron todo, todo contacto conmigo, entonces me sentí así como, relegado, y dije, ¿sabes qué? Ya es hora de, de salir de este país, y me salí voluntariamente, el 9 de noviembre de 1994, les dije adiós a Estados Unidos, y entonces, este, muchas de esas leyes que yo, este, en el tiempo que estuve infiltrado en muchas partes, pues, ahora sí que, este, que, este, que nunca se hacían realidad, pues, las mandabas, y de ahí no pasaban, pero ya una vez estando en México, ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, y todas esas propuestas que yo había hecho, en la agencia de estadísticas, todas las hicieron prácticamente, yo creo que, todas, si me entiendes, las prácticas, reforzaron toda la, la seguridad en Estados Unidos, y ahora hasta a mí, se me hace difícil ya entrar, como ilegal, o, o declararme American Circus, porque antes pasaba, si American Circus, ya se, llegaba del aeropuerto, American Circus, a veces nomás con un ID, te hacen unas preguntas, las contestabas, y es todo, entonces, por ejemplo, en San Francisco, una vez llegué a San Francisco, y, y el que me paró, pues, me estaba haciendo preguntas, a, no creía, pues, que había algo raro ahí, ¿no?, por, resultó ser vecino, se resultó ser, pues, yo, cuando estaba un poco más joven, recuerdo, me entregaba el periódico, en la bicicleta, y, y resultó ser, lo saludaba, pero nunca lo, lo, si me entiendes, nunca lo, nunca lo, lo traté, pues, le aventaba el periódico, y, y nunca lo traté, y, ah, le dije, ya me recordé de ti, tú, usted vive, ah, sí, y ya, sí, fue como me dejó pasar, pero fue la situación donde, donde casi me manda investigación, me manda investigación, y, me parte la madre, me parte la madre, y, este, y ahorita, la verdad, es que, voy a ver este, este, este programa, de la inmigración en Estados Unidos, y, a veces, Estados Unidos está cometiendo los mismos errores, que hizo la corona española, en la Nueva España, ¿cuál fue el error de la corona española?, es que ellos conquistaron, ustedes saben, todo, América, Centro y Sudamérica, y, parte de lo que ahora es, este, California, ahora es Nevada, ahora es, este, Arizona, Nuevo México y Texas, ¿no?, y, parte, estoy además para allá, en Colorado, todo, todo eso, era de, 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 de México, se podría, era de los españoles, pero, después pasó a ser de México, entonces, este, la corona española cometió un grave error, porque todos los que nacían dentro de la corona, nacían acá, en, en la Nueva España, ¿sí me entiendes?, al principio de, de 1500, pues, no, no hubo pedo, porque se sentían españoles, traían a los indígenas en chingas, ¿sí me entiendes?, como esclavos, 1600, 1700, ¿sí me entiendes?, pero ya en 1800, esos niños, que van naciendo, que van teniendo educación, ¿sí me entiendes?, que, 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 que ya no son blancos, como los españoles, o que traen ese acento español, ¿sí me entiendes?, sino que ya traen ese acento de acá local, ver cómo tratan a, 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 a gente de su propia, de su propio color, como animales, como esclavos, ya empieza la mente a trabajarles, y, y, y luego, más sabiendo de que mucho de ese dinero, que sacaban mucho oro, no se quedaba aquí en México, sino se sacaba y se llevaba a España, cuando había necesidades aquí en este, en este, en este continente, pues, por eso inician los aires de independencia, de, 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 de la nueva España, ¿sí?, de los que ahora se pueden decir mexicanos, pues, y antes eran, este, como españoles, ¿no?, por eso todos sabemos que Miguel Hidalgo, este, y Costilla, este, Morelos, todos esos libertadores, pues, eran hijos de españoles, pero ya nacidos aquí en México, ese fue el error de la corona española, porque todos esos hijos de españoles, lo que debió haber hecho la corona española, es haberse los llevado para allá, y que allá hayan nacido, y que se hayan creado hasta los 15 años, ¿sí me entienden?, ¿para qué?, para que ya hicieran el tínder, ya hicieran la primaria, la secundaria, yo creo que hasta ahí era, o la primaria, yo creo que era el grado más alto, la primaria, no sé, pero en la actualidad, esto, esto es, entonces, Estados Unidos comete un gran, un gran error, de deportar a los padres, este, independientemente de si tienen antecedentes penales o no, ¿sí me entiendes?, entonces, este, los deporta para Estados Unidos, y les dice, ¿sabes qué?, no vuelvas en 20 años, pero sus hijos ya nacieron aquí, ¿sí me entiendes?, entonces, eso, ¿qué hacen los hijos?, pues, se van con los padres, y la esposa también, ese es un grave error de Estados Unidos, no debe de permitir que los hijos que nazcan aquí, se vayan para allá, en mejor razón, debería mejor, en vez de deportarlos, darles cárcel a los papás, por 20 años, ¿sí me entiendes?, por 20 años, y ya en buena conducta, sacarlos en 10, pero ya los niños no abandonan Estados Unidos, porque a la larga, le va a pasar a Estados Unidos, lo mismo que le pasó a la corona española, porque si te das cuenta, ya toda la frontera, está por gobernado, por casi puro, México-americano, se podría decir, México, y de otras, americanos de otras latitudes, ¿no?, y eso a la larga, la verdad va a ser contraprudencial para Estados Unidos, porque esos territorios, ¿qué va a pasar?, cuando ya sean una mayoría, los latinos, los hispanos, los mexicanos, con doble o triple nacionalidad, porque hay algunos que lo tienen, ¿qué va a pasar?, pues van a hacer su independencia acá, y esos territorios, que antes eran de México, ya no van a ser de México, sino van a ser de los nuevos, este, de los nuevos, este, ciudadanos americanos, con descendencia hispana o mexicana, ¿no?, entonces, para que un niño se sienta verdaderamente ciudadano americano, y guarde, como dijo el conocido escritor Carlos Fuentes, uno no es de donde nació, es donde se cría, y la verdad es que tiene razón, puedes, este, estar, haber nacido en otro país, pero creado ahí en Estados Unidos, entonces, ya tú te sientes americano, por eso había muchos, cuando llegó esa ley, después del año 2000, que se vinieron los atentados del 11 de septiembre, donde la policía ya te detenía, y te investigaba, ¿quién eras tú?, agarraron a muchos niños mexicanos, que fueron traídos, hasta de días de nacidos en México, pero eran mexicanos, y fueron creados en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, del Paso Texas, de Atlanta, de la Florida, de Nueva York, y desde muy chicos, se sentían ciudadanos americanos, ¿si me entiendes?, que andaban en gangas, en pandillas, aquí, allá, haciendo desmadre y todo, cuando llegó la investigación, ¡pum!, van deportados para México, porque ellos son mexicanos, ¿si me entiendes?, no aprovecharon las oportunidades, a mí aquí en Guadalajara, después de los atentados del 11 de septiembre, me tocó ver, algunos que me tocó ver allá en Estados Unidos, y que se las daban de ciudadanos americanos, y acá mendilleando en la calle, ¿si me entiendes?, ¿por qué?, porque no hablaban español, primero que todo, los habían deportado, para donde decía su acta de nacimiento, y pues resulta que, que a final de cuentas, el gobierno les puso una chinga, pero muy, muy, muy buena, ¿no?, entonces, pues resulta que, este, lo que tienen que hacer Estados Unidos, de América, es, pues, pues, cambiar, pues, cambiar la ley, para beneficios de ellos, porque, al momento de que deportan a los padres, no importa que tengan tenencias penales, bueno, yo antes decía, bueno, deportenlos, ¿si me entiendes?, porque tienen, y ya no vuelvan, porque perdieron su oportunidad, pero ya tienen hijos aquí, y los hijos se van para allá, allá se van a crear en México, ¿tú me entiendes?, y luego, van a regresar acá, como son ciudadanos americanos, pues ahora sí que, este, ahora sí que, ay, pero no van a ser fieles a Estados Unidos, van a ser fieles al país, de donde estaban los padres, ¿no?, entonces, yo creo que Estados Unidos está cometiendo, el mismo error, que en la colonia española, yo la verdad le recomendaría, la verdad, este, yo la verdad le recomendaría, al, al gobierno de Estados Unidos, que este, que considerara esta, esta propuesta, les dice, como por ejemplo, tengo un pariente, o que, a lo mejor ya no, no lo tengo, ¿no?, porque, el cartel de la plaza lo levantó, y la familia ya en, en, en Yurecuaro, no lo ha visto, ¿si me entiendes?, entonces, este, pero él tiene familia, en Estados Unidos, y fue deportado, por 20 años, o más, ¿no?, pero su hija sigue siendo ciudadana americana, ¿si me entiendes?, entonces, yo considero que, si es cierto, han sido delincuentes, en Estados Unidos, pero si hablamos de los delincuentes, la agencia central de inteligencia, de Estados Unidos, tiene entre sus filas, a muchos delincuentes, ya sean los, los de avanzada del FBI, los de la DEA, ATF, a todos esos, latinoamericanos, mexicanos, asiáticos, rusos, de todas partes africanas, de todos, en su momento, en sus países, fueron unos delincuentes, que fueron contactados, por la misma CIA, por las agencias corruptas, a los intereses de Occidente, en esos países, y les dijeron, ¿sabes qué?, nos queremos chingar a tu jefe, ya sea en Sudáfrica, en el Congo, en Rusia, en China, en México, en Colombia, ¿no?, y como fueron fieles a la CIA, porque la CIA te pone, te pone muchos cuatro, muchas pruebas, te pone de forma, para ver si eres, verdaderamente fiel, y fueron fieles, entonces, una vez que se chingaron, allá su patrón, y que acabaron con ese cartel, con esa organización terrorista, con lo que tú quieras, o organización criminal, o mafia, entonces, les dicen, ¿sabes qué?, te voy a mandar a Estados Unidos, a que sea residente, vas a vivir un año ahí, ya después, tienen un año viviendo ahí, les piden que se hagan ciudadanos americanos, se hacen ciudadanos americanos, ya para eso, les borraron los antecedentes, acá en el país, de donde vienen, y luego, ya entran a cuántico, estudian en agencias federales, y luego los mandan como avanzadas, de la IFEB, cuando eran unos delincuentes, si ellos hacen eso, con esos delincuentes, pero son fieles a la CIA, y son puestos a prueba, no son cualquiera, de que, ay, nomás lo agarramos de ahí, de la esquina, y no sabemos, no, estos te ponen pruebas, y ya ven que eres fiel, entonces, ya ahí, te empiezan a dar grandeza, y te empiezan a dar trabajo, o lavas el dinero para ellos, o trabajas como, como agente federal, para el gobierno de Estados Unidos, eres un naturalizado, y te regresan al país, de donde viniste, y esos hacen ellos, ¿por qué Estados Unidos no hacerlo? con todos esos deportados, pero los que tengan hijos, van a recibir esta preferencia, ¿sí me entiendes? en vez de que sean deportados, y que duran 20 años allá, en México, mejor, que los metan 20 años, en la cárcel en México, y buena conducta, va a salir en 10, ¿sí me entiendes? y dentro de esa buena conducta, va a prender un oficio, porque tiene una familia, y estarle dejando, que la familia lo visite, cada semana, ¿sí me entiendes? que haya un, cada semana, y la verdad yo, la verdad, no, no, este, no, ¿cómo te puedo decir? este, aquí en México, existe la visita conyugal, y ahí en Estados Unidos no, pero ya para este caso, para estas personas, que sean beneficiadas, por este programa, y que se queden en Estados Unidos, cumpliendo ese tiempo, entonces van a tener, yo propondría, que tuvieran visitas conyugales, ¿por qué? ¿por qué? si no la esposa, va a llegar un ilegal, su esposo en la cárcel, por 20 años, o deportado en México, por otros 20, ¿sí me entiendes? va a llegar un ilegal, la va a enamorar, la va a hacer el amor, y luego esta se enamora, y va a terminar teniendo más hijos, de más mexicanos, de más guatemaltecos, de más africanos, de más, este, chinos, rusos, y, y va a ser la misma, ¿sí me entienden? entonces, mejor tratar de unificar familias, Washington, con esta, con esta propuesta, tratar de unificar, familias con esta propuesta, porque si no, pues nos pasa como, como esto, mira, pues, aquí vamos a ver, aquí la, los problemas que tiene, la World Patrol, haces un comercial, entonces, este, la verdad, me gustaría esta propuesta, porque la verdad, este, y no permitir, que haya una ley, que los niños, que nazcan en Estados Unidos, no pueden salir, hasta que terminen, su secundaria, ¿sí me entiendes? hasta que tengan, el primer año, de preparatoria, ahora si pueden salir, de Estados Unidos, para que sean creados aquí, ¿sí me entiendes? entonces, es más, ni siquiera de vacaciones, ¿sí me entiendes? ni siquiera de vacaciones, porque, en las vacaciones, es cuando más, te la pasas más a gusto, aunque dures una semana, por allá, paseando, y de todo, tú ya no te sientes, de Estados Unidos, y no te sientes, acá de este, así que los niños, si van a tomar alegrías, van a tomar experiencias, las van a tomar, dentro de Estados Unidos, y no, fuera, porque si no, a final de cuentas, le va, Estados Unidos, va a terminar, este, siendo un desastre, porque no, no más, tiene gente, de México, en diferentes estados, tiene gente, de, de, por ejemplo, en la Florida, tiene acá, gente del Caribe, en la, en la parte del norte, también del Caribe, en muchas latitudes, por la verdad, no, ese país, si no toma en cuenta, esta, esta propuesta, esta petición, va a terminar, desintegrándose, así, este, cada estado, si me entienden, entonces, la verdad, yo creo que, que nadie de los que vive ahí, quisieran, porque, porque es una economía fuerte, donde, puede darle la oportunidad, a mucha gente, ir a trabajar, legalmente, y la verdad, este, me, es que estoy viendo acá, este de, pero me está, como distrayendo, si me entiendes, deja, mira, vamos, voy a ponerles, esta parte de ahí, a ver, mira, ese chavo, ya ahorita, tú ves, tú ves, este, los programas, de, en inglés, en la frontera, y te das cuenta, que son puro latino, pues, la verdad, puro latino, ellos, ahí, por ejemplo, el día, que ellos, en un plebiscito, ¿sabes qué?, queríamos hacer, la independencia, imagínate, que fueran, 90% de latinos, que en un día, dijeran, ¿sabes qué?, queremos anexarnos a México, haciendo un plebiscito, se anexan, si me entiendes, ahí, ni quien, ni quien los, les diga nada, ya ves, qué pasó con Crimea, era más gente, la que vivía ahí, que ucraniana, hicieron su plebiscito, y por ley, pasaron, ¿no?, entonces, a Estados Unidos, les puede pasar esto, si no hacen, al pie de la letra, lo que yo les estoy diciendo, ya desde ahora en adelante, todos los niños, que nazcan en Estados Unidos, no pueden salir de Estados Unidos, hasta que cumplan, los 15 años, ¿no?, ni siquiera de vacaciones, ¿se entiende?, ¿por qué?, porque las vacaciones, imagínate, vives en, ¿qué te puedo decir?, vives acá en Búfalo, ya sabes que en invierno, Nueva York, toda esa parte, este, no, un frillazo, y acá en México, en diciembre, no, es una festividad, pobre, que también allá, pero un poco menos, son un poco más apaciguados, acá en Estados Unidos, entonces, la verdad, este, si Estados Unidos, no quiere sufrir un colapso, y desintegrarse, como lo hizo, el imperio español, o la colonia, la colonia española, tiene que tomar mucho, muy a pie, lo que le estoy diciendo, porque la verdad, este, van rumbo para allá, y la verdad, los verdaderos ciudadanos americanos, que han nacido allá, la verdad, no les gustaría, que todo su país, se desintegrara, se me dice, que cada quien, hiciera su independencia, y que muchos países, de que antes fueron de México, a lo mejor, a los mexicanos, si les va a gustar, pero los americanos, no les va a gustar, o la otra, como son, son México, americanos, pero son americanos, latinos, a lo mejor, crean su propio país, creyendo, que van a seguir, siendo igual de fuertes, como la economía de Estados Unidos, pero pues eso, están, ahora sí que equivocados, se podría decir, o les va a pasar, como el imperio romano, que se desintegró, y que fue de Roma, de ser un imperio, así tan grande, vean, nomás se quedaron, con la bota, yo creo que igual, si llegara a pasar, de Estados Unidos, pues se va a quedar, con los territorios, que son más ángulos, ajones, que son los que están, más al norte, si me entiendes, pero allá ellos, ellos son los arquitectos, de su propia desgracia, y la verdad, yo, este, sí, sí, sí les recomendaría, ya por último, que si van a deportar a alguien, y ya tiene hijos, en Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, aunque sea uno, la piensen dos veces, y, y ya si ese padre, le dicen, ¿sabes qué? estás deportado, por 20 años, 20 años, yo conozco gente, que fue deportada, por, por, por 20 años, fue deportada, por, y ya otra vez, pidieron su perdón, y ya están allá, después de 20 años, y este, y todo, y esos hijos, vivieron acá, estos 20 años, y ya no se sienten americanos, se sienten mexicanos, si me entiendes, y, y ahora sí que, se podría decir, que lo peor de todo, es que ahora conocieron, o, o lo bueno para ellos, y principalmente para ellas, pero en Estados Unidos, podrían decir, lo peor, es que se trajo a toda una familia de acá, si me entiendes, entonces, pudiendo haber nacido esos niños en Estados Unidos, nacieron en México, se casó en México, inmigran a Estados Unidos, y esos niños, ya no se sienten americanos, sino se sienten, este, se sienten, este, se sienten, este, mexicanos, igual, este consejo, para el gobierno de México, si me entiendes, que, pusiera también una ley, para que sus niños, que nazcan en el extranjero, está como los chinos también, cuántos chinos, no tenemos en todo México, pero, sin embargo, esos chinos, se sienten, mexicanos, si me entiendes, no chinos, ¿por qué? porque fueron creados aquí en México, entonces, así este, así, bueno, sería un control, se podría decir, pero, pues, cada quien es el arquitecto, de su propia desgracia, y van a ver que en un futuro, Estados Unidos, se va a desintegrar en pedazos, si me entiendes, ¿por qué? porque tiene, tiene, etnias de todas partes del mundo, y, y algunas etnias estas, o, o, o razas, como la latina, en un momento, que son tanta mayoría, que simplemente, este, como por ejemplo, podemos ver en YouTube, ciudades que hablan completamente español, porque están llenas de mexicanos, ¿sí me entiendes? Hacen un plebiscito, y hacen su propio México ahí, entonces, pero cada quien, ¿no? Yo, la verdad, este, Estados Unidos es un gran país, y me gustaría que se conservara como es, ¿sí me entiendes? Porque se puede colapsar desde dentro, si no toma estas medidas, este, que evite deportar, a, a, a los padres que tengan hijos que son ciudadanos americanos, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a la larga va a ser contraproducente, yo mejor, si les voy a dar 20 años, si yo fuera el gobierno de Estados Unidos, ah, te deporto por 20, pero sé que en 20, vas a, vas a solicitar un perdón, y te lo voy a dar, pues mejor esos 20 años, me los pasas acá en la cárcel, completitos, me los vas a pasar, pero si tú, yo veo que tuviste buena conducta, aprendiste, este, inglés, aprendiste un oficio, te graduaste ahí de, 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 de todas las escuelas que pueda haber, y la universidad, eres una carrera, y cuando salgas vas a, tener una profesión, ¿sí me entiendes? ah, entonces ya nomás te doy, 10 años, ¿sí me entiendes? 10 años, que sería lo mínimo, que podrían cumplir, en Estados Unidos, siempre y cuando, se, porten bien, y salgan graduados, para poder trabajar, en alguna parte, ¿sí me entiendes? que salgan con su título, entonces a mí me gustaría más eso, porque a veces lo deportan a uno, ay, no puedes entrar por 6 meses, ay, no puedes entrar por un año, pero ya después mandas el perdón, y te dejan entrar, ahora, ya estando en ese, esos 20 años en la cárcel, tú vas a tener ese privilegio, aunque seas mexicano, de otro país, vas a poder trabajar, por un dólar a la hora, o el salario que es ahí, dentro de la prisión, ¿sí me entiendes? haciendo algo, que le pueda convenir al gobierno, por una mano de obra barata, y que va a ser calificada, y tú sin embargo, vas a recibir un dólar, que te puede, ya 7 dólares a la semana, ya, ya es algo, un antojito, un Hannibal, ¿no? una bolsa de, de chocomil en polvo, una bolsa de café, azúcar, ¿no? ya un refresco, ya una sopa, una marucha, frijoles deshidratados, ¿no? pero es que yo también he estado ahí, te digo que a mí, a mí también me han dado, ya últimamente, entré a pedir asilo político, y me dieron una pata en el culo, y pues hasta ahí, ¿sí me entienden? entonces, así está familia, pues la verdad, nos vamos a despedir de este video, Estados Unidos, es el arquitecto, de su propia desgracia, y así como yo lo veo, es un país, que en el futuro, va a colapsar, si no toma medidas, como las que yo le estoy pidiendo, para más que reunificar familias, porque a la larga de todos, nos van a ser reunificadas, ellos después de 20 años, de vivir en México, y de haberse casado, con otra mujer en México, y tener otra familia acá, va a tratar de regresar a Estados Unidos, olvidándola de acá, pero no a los hijos, ¿sí me entiendes? entonces va a ser un caso, aquí y allá, para evitar ese tipo de, desarmonización espiritual, lo más recomendable, recomendable de Estados Unidos, es de que, todo aquel, que tenga hijos ciudadanos americanos, y fue deportado a Estados Unidos, a México, al país donde es, mejor que Estados Unidos, lo piense dos veces, el ejemplo es, si fue deportado por 20 años, esos 20 años, que los cumple en la cárcel, aquí en, en este, en Estados Unidos, y este, y si se portó bien, y tuvo todo esto, pues ahora sí que, este, ¿sí me entiendes? ahora sí que, este, va a salir libre, y con un trabajo, pero si en esos 20 años, no quiso estudiar, se portó mal, y no nomás agarró 20, sino, mató a alguien, delinquió, le dieron otros 20, pues al menos, ahí se va a quedar, en Estados Unidos, donde van a estarlo, visitando los hijos, y ya los hijos, se crearon, acá en Estados Unidos, de una forma, de otra, va a ser, este, va a ser, este, ahora sí, satisfactorio, para Estados Unidos, ellos tuvieron, su oportunidad, estando esos 20 años, ahí, para reformarse, si no se reformaron, pues al menos, los hijos, no se fueron a México, no se crearon allá, y ahora ya, ya, ya se sienten mexicanos, ¿sí me entienden? así, le pasó a la corona española, todos esos, Miguel Hidalgo, Morelos, este, la corregidora esa, de Querétaro, todos esos, eran, este, eran hijos de españoles, que se hizo la independencia, de México, que se hizo la independencia, de México, y este, y pues ahora sí, que este, que ya sabemos, cómo cayó, la corona española, ¿por qué? porque todos los hijos, de españoles, debieron haberse llevado a España, y allá haber sido creados, y traído, allá mínimo hasta los 15 años, y luego ya sentirse españoles, y así sucesivamente, ¿sí me entiendes? Independientemente, si eran mestizos, groyos, ¿sí me entiendes? debieron haberse llevado para allá, son hijos de españoles, educarlos, y ya mandarlos acá, como capataz, como, como este, mayordomos, ¿sí me entienden? y quién sabe, cómo sería ahorita el continente, a lo mejor todavía, fuera gobernado, por los españoles, pero pues ya, fueron los arquitectos, de su propia desgracia, y vas por el camino, Estados Unidos, eres el arquitecto, de tu propia desgracia, yo la verdad, este, pienso volver a Estados Unidos, a ver si, tienen la humanidad, de darme una visa, pero ahora, con mi nueva identidad, ¿sí me entiendes? porque pues la verdad, ya reclamar lo otro, pues ya, la verdad, ya no está en mis planes, y el dinero que me quitó, el pelirrojo loco, bueno, mi cuenta, pues, la verdad, pelear eso, pues la verdad, ya no tiene, no tiene, no tiene caso, ya tengo más de veintitantos años aquí, desde 1994, fíjate bien, al 2024, ya tengo, veintisiete años aquí, ay wey, ya tengo más años aquí, que allá, ya hasta se me olvidó el inglés allá, no entiendo, pero se me olvidó, ya la verdad, ya ni me, ya ni me acuerdo del inglés, la verdad, ya ni me acuerdo, entonces, yo voy a entrar con mi nueva identidad, pero si alguien me llame, por mi nombre, le contesto, si me llaman, por mi nombre, tantos que han traído, haciendo sus teorías, pues a ver, a mí me pon mi nombre, bueno familia, me despido de aquí, y como les digo, Estados Unidos, va a colapsarse, en un futuro, ellos son los arquitectos, de su propia desgracia, yo les doy tis, para evitar todo esto, igual, pueden ignorarme, como lo hacían antes, del once de septiembre, y tal vez necesitan, otro once de septiembre, para entrar en el razonamiento, de lo que les he dicho, y pues así está la situación, familia, miren, ahí está la hora, no les miento, y se ve o no se ve, ahí está la hora, se oye ahí como aviones, porque, estoy aquí cerca de un aeropuerto, y pues nos despedimos, familia, hasta ahí se paró, una mosca aquí, y ya me bañé, me veo rasurado, ah familia, por último, se me olvidaba, a ver si quieren apoyarme, con una lana, familia, no, no sé si, si puedan apoyarme, pues quiero sacar la visa, de ahí de Estados Unidos, y pues se cuesta una lana, familia, ven, me acaba de llegar, aquí mi tarjeta, esta, ahí está mi cuenta, interbancaria, mi número de cuenta, si, si la vieron familia, este título, lo voy a poner, que le cauce impacto, a Estados Unidos, para que lo vean, si me entiendes, porque, ya no puede, ya no puede estar pasando esto, de que estén deportando, a los padres, cuando tienen hijos, ciudadanos americanos, y estos niños, se crean acá en México, pues al rato, van a ser mexicanos, y luego no van a ser americanos, se van a sentir, más mexicanos, si me entiendes, entonces, olvídense que un niño de estos, este, se haga amigo de puros mexicanos, es un ejemplo, y después, ese niño americano, se entra a la World Patrol, y al rato crucen todos sus amigos, los cruce, haga como que los arresta, los sube allí a la, a la van, y los lleva pasando el chequeo, todo puede pasar, como no fui su amigo, como no fui su amigo, para que me pase esta llama, la verdad, híjole, y así está la situación, bueno familia, nos despedimos, ya vieron ahí, la cuenta de mi tarjeta, no, hay lo que pueden apoyarme, la verdad, 20 pesos, que puedo hacer con 20 pesos, muchas cosas familia, la tortilla, aquí también alimenta, me compro un kilo de tortilla, y hasta se llena uno, yo la otra vez, cuando fui al Triángulo Dorado, allá en el norte, donde se juntan, Sinaloa, Chihuahua, y Sonora, me parece, este, un güey iba comiendo, maseca con agua, cabrón, si me entienden, agarra, tenía la, como, como realito, un costal, y se aventaba maseca, con agua, familia, él lo, lo que se alimentaba, ahora ya acá la tortilla, trae salecito, y todo, un kilito de, miren, y luego con esta salsita, que, me acabo de, hacer, si me entienden, no, pues mejor, mejor aún, familia, entonces, este, ya saben, igual, lo que puedan depositar, ahora, si le sobra un millón de dólares, algún millonario, alguna millonaria, pues, adelante, ya, no, que haría con un millón de dólares, haría, maravillas, si me entiendes, haría, no, ya vende esos comerciales, que salen en Facebook, invierte con 100 mil dólares, en Estados Unidos, y te damos la residencia permanente, no, mi amigo, pues me voy, inmediatamente, compra una casa, de 250 mil dólares, un carro, para el negocio, un local, los 500 mil, para la inversión, hacer un negocio, ya, de tortas ahogadas, imagínense, vender tortas ahogadas, allá, en los Juneres States of America, amigos, entonces, sería muy bueno, ya, lo que ustedes, sea su, su sagrada voluntad, familia, lo que puedan, miren, ahí les va otra vez, otra vez, ahí les va, miren, ahí les va, la cuenta no, ahí, es gratis, familia, por favor, ahí, es gratis, familia, aquí, ya la vieron, hay familia, sí, familia, hay lo que, lo que puedan, ahí apoyarme, 20, 50 pesos, 100 pesos, mi, no, a veces, saben, que tengo ganas, en Estados Unidos, cuando vuelva, cuando vuelva, tengo ganas, de ir a una franquicia, de Taco Bell, y pedir unos 10 tacos, de Taco Bell, unos 10 burritos, y lo que me pueda comer, y ya lo demás, me lo llevo, para guardarlo, en el freezer, en el freezer, para, para, posteriormente, pero ahí, lo que me pueda comer, los burritos, de Taco Bell, los tacos, esos tacos doraditos, que parecen, yo no sé, por qué, Milparial, no hace, hace los tacos, medio comezón, acá en el pit, porque, algo me había picado, ya ven esos, las tortillas, Milparial, igual, son tostantes, es así, pero, Milparial, que te cuesta, hacer el de este, ya, el taquito, así, formadito, como Taco Bell, ya no más, llega uno, y le pone ahí, todos sus, sus ingredientes, aquel era, como de, carne deshebrada, me acuerdo, llevaba repollo, o lechuga, no era, era repollo, zanahoria picadita, cebollita, jitomatito, ahí todo, no sé, eran muy ricos, los taquitos, esos de Taco Bell, y luego los burritos, no se diga, otro sabor, familia, otro sabor, así que, mándenme, para, para sacar la visa, para sacar la visa humanitaria, a ver si, tiene un poco de humanidad, Estados Unidos, quiero regresar a, a Estados Unidos, y que mejor, que invirtiendo por allá, gracias por ese depósito, futuro, de un millón de dólares, se vale soñar, familia, pues es que, si no soña uno, pues que, que esperanza tiene, llamé a, a la ingrata, de Claudia Miller Serrano, mil dieciocho veces, y nunca vino, a la morenita, aquí de Paseos del Valle, que conocí aquí, la llamé, el 3 de julio, de este año, 2023, y la mafia, aquí el cartel, la plaza, no me la entregó, y al no me, entregarme la, me, le dio una oportunidad, a Claudia Miller Serrano, Elizabeth va a ser, perdón, la morenita, va a ser perdida, el 30 de octubre, del año 2023, el, el cumpleaños, de Claudia Miller Serrano, pero si ella, Claudia Miller Serrano, me deposita, este, 300 mil euros, le doy su oportunidad, a ella, porque dije, bueno, ya pedí Elizabeth, y no vino, la morenita, pues ya empezamos, como al, como al gato, al ratón, si me entiendes, en que si viene, no viene, si me entiendes, ya, ya está jugando, otra vez, empezando como la otra, y si vamos a estar ahí, dije, ¿sabes qué? Más vale puta por conocer, ¿cómo es el dicho? Más vale puta por conocer, ¿no? ¿Cómo dice? Más vale mala por conocer, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Más vale, ah no, más vale buena por conocer, que mala por conocer, algo así, dice el dicho, ya me, se me olvidó, ¿sí me entiendes? Dije, bueno, si ya conozco a la ingrata, de Claudia Miller Serrano, ¿cómo es? ¿Para qué empiezo otra? Por conocer, ¿cómo es esta morenita sillano? Es que la que va a venir, en la primera oportunidad, familia, no ocupan, mil dieciocho oportunidades, como la ingrata, de Claudia Miller, familia, la, sí, ahora, si Claudia Miller, quiere esa oportunidad, ya sabe, hay que me deposite, trescientos mil euros, y con gusto, tendrá su oportunidad, y se va a pedir, hasta el treinta de octubre, pero del dos mil veinticuatro, porque ahorita, tengo planes, y no está ya incluido, en estos planes, bueno, pues si quieren, ¿no? Y les sabe, tiene su oportunidad, el treinta, el treinta de octubre, del dos mil veintitrés, en la catedral, pero nunca me dijeron, cuál catedral, ojalá, que no sea la catedral, de Guadalajara, porque esta fue la que corrompió, a Claudia Milos Serrano, y ya saben, ustedes familia, bueno, nos despedimos, de este asunto, ya tienen ahí, la cuenta, y si me pueden ayudar, pues la verdad, les voy a decir, traigo ganas, de un pastel, comerme un pastelito, grande, de los de Soviana, así de este vuelo, de tres leches, van a decir, ponte a trabajar, en eso ando familia, quiero armar un negocio, pero pues, en eso ando, así que, nos despedimos familia, y ya saben, está la cuenta, lo que quieran depositar, ahí viene la clave interbancaria, ahí viene el número de cuenta, del Banco NU, y lo que puedan depositar familia, porque, les di la cuenta de Bancomer, y nadie me depositó, familia, como son, ni siquiera nada, y luego, un suscriptor me dijo, oye, es que hice depositarte, 200 dólares, y no, 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 no pudo entrar la cuenta, y es que, la de Bancomer, a lo mejor el cartel, la plaza, la bloqueó, porque muchos bancos, de esos son de ellos, de su lavado de dinero, aquí en México, esperemos que NU, no lo sea, o quien sabe, aquí lo vamos a ver, entonces, ya desde 20 pesos, los que puedan 50, 50, los que puedan 100, yo ahorita no estoy cotizando, en YouTube, tú no me dejas, ni en Facebook, trato de hacer ahí, nada, entonces, así los vemos, familia, entonces, nos despedimos, otra vez, vean la fecha, para que no vean, que es truco, ahí está, miren, 13 de julio del 2023, son las 12 con 20, y la verdad, ahora es jueves, gracias familia, nos despedimos, y Estados Unidos, trata de escuchar, lo que te digo, mi voz es profeta, mi voz es profeta, mi voz es profeta, mi voz es profeta,